Oigan, Sergio Sepúlveda y Laura G. Ay, bueno, este programa siempre se están echando indirectas. Yo pienso que hay un ambiente de trabajo tenso ahí, ¿verdad? ¿Tú piensas? Pues desde hace mucho se respira que en cada... Huele. En cada transmisión. Aquí en la nuca está respirando la envidia. Y luego no los dejan crecer, dice el mediómetro. O que diga, dijo William Valdés. ¿Cuál mediómetro? No, por eso dije, ok, diga William Valdés. Ah, ok. ¿Sorprenden a Sergio Sepúlveda hablando mal? Es que no entendiste el chiste. No los dejan crecer, mediómetro. Ah. Ay, qué chiste tan feo. Ay, no. A los faranduleros sí les gustó. Deberías de tomarte un curso ahí con algún estandopero para los chistes. Vivo, mijo, vivo. Hola, son sensacionales, dice Lucha. Muchas gracias, mi Lucha. A ver, ¿sorprenden a Sergio Sepúlveda hablando mal de Laura G? Dice la nota. Aburrida. ¿Cómo así? Le dijo aburrida. Y es que en su cuenta de Instagram, Laura G de Venga la Alegría, compartió una historia en la que aseguró que varios de sus compañeros le han dicho que ya no convive por darle prioridad a su faceta como empresaria. Ah, es que aparte el Sepúlveda es bien mitotero, le encanta ir a los conciertos, le encanta el vinito, le encanta la fiesta y el party, ¿no? Este, dice, proyecto que no le gusta ir a fiestas, dice, proyecto que comenzó hace algunas semanas y por eso está enfocada en eso. Y en la grabación tomada desde los foros de Azteca, la famosa conductora decidió grabar la reacción de Sergio Sepúlveda, quien sin guardarse aseguró que últimamente le ha dado prioridad a su faceta de empresaria y le parece aburrida. Ya no charla, ya es una empresaria aburrida. Imagínate, si así la percibe su compañero de trabajo, ¿qué le espera al público? Sí, que no convive con ellos, o sea, como que... Mentiroso no es, dice Josué Badillo, ok. Upsi, upsidupsi. Oye, que por cierto, ayer me estaban contando de una fiesta, ya que hablamos de fiestas, de una fiesta que hubo donde este Chumel, ya le gusta la fiesta, que salió como a las 5 de la mañana, salió, y mira que iba del teatro, porque ayer tuvo función de teatro. ¿En cuál está? Un dios salvaje, y iba con sus compañeros, iba con Pablo, este, el ex de Mariana Garza. Pablo Montero. Pablo Perroni. Pablo Perroni, el ex de Mariana Garza, que me contaron que trae ya novio. Ya ves que él es bisexual y él lo ha dicho. Ya este, ya trae galán, que ya trae galán Pablo, y que en esa fiesta, pues, fueron hasta altas horas de la noche. Que los últimos en salir fueron Chumi Bebé y uno de los Mascabrothers. Pero yo a mí me pasa lo mismo que con Petuca y Petaca. No sé cuál es Freddy, no sé cuál es Germán. Germán o Freddy. No, y mira que, a ver, ustedes saben quién es Freddy y cuál es Germán. Pero mira, y ahí sí hay diferencia. Por ejemplo, con Ivonne y Ivette, yo jamás supe cuál era Ivonne y cuál era Ivette. Yo creo que nadie. Pero con estos dos, Freddy y Germán, sí son diferentes. Sí son diferentes, pero ¿tú sabes cuál es cada uno? No, no, no. Ah, pues yo tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, ¿cómo los podemos diferenciar? Es que sí se parecen mucho, ¿no? Estoy tratando de imaginar. Pero es que uno tiene como... Uno tiene marcado aquí como con negrito. Tatuado, se dice. Tatuado. Tatuado la línea del ojo. Ajá, ajá. ¿Y el otro no? Ajá. ¿El otro no? No. No. O sea, un ojo sigue un otro. No. No, el otro más cabró de... Pues yo creo que no, no sé. ¿Qué que nos diga? Ay, no. Yo tampoco sé. Ah, mira, aquí dice Marilú. Freddy es el chaparrito y el más alto es Germán. Ay, pero pues los tenemos que ver juntos para saber cuál es el más alto. Exacto. Y aquí nomás había uno. La foto que me mandaron del más cabró del saliendo a las cinco de la mañana, pues nomás era uno. Bueno. Pues sí. Pues imagínate qué friega para los que tienen. Ay, no. A ver, ayúdenos. ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? ¿Cuál es la tomata y cuál es la perejila? ¿La tomata? No está fellito y el otro está re fellito, dice Keiji. Ay, no sean así. No sean llevados. No sean llevados. No nos vamos a llevar así. El que está tatuado de los ojos es Freddy, dice Marta. Ok. Ah, mira. Ah, bueno, ahí ya es una referencia. Germán es el que la hace del monje, dice Aurora. Ok, 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 ok. ¿El qué dijo? Así, ¿no? ¿El qué dijo? Ajá.